Put your arms around me baby, put your arms around me baby, and squeeze, oh no no Hola que tal, les traigo un unboxing y espero puedan soportar mi voz dos minutos Se trata de Enamorada con Banda de Lucero Alcancé a comprar este disco en oferta ya que en su lanzamiento estuvo a $99 pesos en toda la república Y gracias a mi amiga Hillary fue posible que yo pudiera comprar este disco a este precio Y la verdad vale mucho la pena porque es el CD más el DVD Y es muy maravilloso, aquí están todas las canciones que contiene este disco Y ahí señalo que el disco sufrió un accidente en un convivio que tuve con mis amigos Porque Hillary me lo entregó Hillary si ves este video muchas gracias Y perdón por haber roto yo la parte de atrás Yo sé que te sientes culpable pero fue mi culpa, perdón Y bueno aquí no podía abrirse lo fan pero mágicamente pasemos a cuando ya lo puedo abrir Ya aquí voy a empezar a abrir el disco Que déjenme decirles que Lucero jugó con estos covers La mayoría de las canciones son de años pasados entre los 70's en los 80's Y una que otra en los 90's Y es muy muy bonito el disco A mi me gustó Si bien la banda no es un género del cual yo siga Pero cuando sigues a un artista y su trayectoria influye en adentrarse a otros géneros Creo que van muy a la vanguardia y pueden hacer que te guste Ese que se ve primero color anaranjado es el disco Y por la parte de atrás blanco es el DVD Me encantan las fotos de Lucero Y algo que estaba observando Es que no uso como mucho Photoshop Porque se le notan en la parte de los ojos las expresiones Y es de admirarse porque a veces los artistas siempre tratan de verse lo mejor Pero siento que en este disco ya se ve muy natural y muy sofisticada Este ya es el booklet y no trae la letra de las canciones Más que de este lado los créditos del DVD Y de la parte de en medio trae las letras Digo las canciones porque letras no traen Y quienes fueron sus autores y originalmente de quienes son La verdad es que este disco se me hizo muy completo Y dentro de las canciones favoritas que hay de él Para mí una de mis favoritas es Hasta que amanezca Que es el lead singer de este disco Un cover de Joan Sebastián Búscame, yo necesito saber y por qué te vas Es un gran disco y lo recomiendo ampliamente